Sí, finalmente el lunes las cámaras accedieron y firmaron en la sede de la UON un acuerdo, falta una cámara que firmaba ayer o hoy, y después estarán las planillas. El acuerdo incluye el pago del bono como estaba dispuesto por el decreto, que en algún momento el sector empresarial lo había puesto en duda, y además un ajuste para febrero del 5% y para a partir del 1 de marzo de un 7,27%. Son todos aumentos acumulativos. Bien, con respecto a la empresa Grazani, que era uno de los temas que los tuvo movilizados este último tiempo, ¿qué nos puede mencionar? Bueno, por lo menos hasta ahora hay un poco de tranquilidad, se están cumpliendo los compromisos que asumió la empresa con la entrega del dinero y la gente está trabajando 3 días, antes del fin de año es el compromiso de volvernos a juntar en el Ministerio para ver cómo sigue. Bueno, ¿hay alguna otra empresa en la ciudad que esté pasando por una situación en que los trabajadores corran peligro? Bueno, ¿cómo está el sector, ya cerrando el año? Y la realidad es que el sector está en crisis, no hay ninguna duda, a todas las empresas no les está sobrando el trabajo, ni mucho menos. En la situación de Grazani, evidentemente, no hay ninguna, gracias a Dios. Pero también el futuro sigue siendo muy incierto, así que esperemos que pase el verano y después Dios dirá.